Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un nuevo recomendador. Ya sabéis, no faltamos a la cita, aquí tenemos la intención de echaros un cable, de ayudaros con esas dudas tecnológicas que tenéis porque nos petáis Instagram cuando dejamos directamente el recuadrito para dejar las preguntas. Así que nada, vamos con la metralleta de respuestas a tus preguntas. Vamos con Licona, que nos dice, el Mi 13 Pro sigue vigente absolutamente, es un teléfono increíble, la verdad que nos encantó, hicimos lógicamente el análisis en Topes de Gama. Ahora ha salido la versión Ultra, es un teléfono notablemente más caro, pero el TC Pro es un teléfono que nos gustó mucho, no es perfecto. Pero sobre todo, carga rápida, espectacular, muy buena pantalla, lo último en hardware, buena batería, buen panel y a nivel fotográfico puede que no sea la mejor cámara en Android en el segmento de la super gama alta, pero sin lugar a dudas el Xiaomi Mi 13 Pro me parece uno de los 2-3 mejores teléfonos en su rango de precio. Héctor nos pregunta, mejor móvil Samsung por 500, que buena pregunta. Y aquí entran en juego dos posibles respuestas. Por una parte te diría que por 500€ cabe la posibilidad que encuentres un teléfono de gama alta de Samsung del año pasado, véase un S22 o un S22 Plus, podría ser, no sería tan descabellado. Y si no fuéramos de última jornada te tengo que recomendar el A54 5G. Es un teléfono de gama media, es un teléfono que de partida costaba 500€ a día de hoy, es probable que lo encuentres por poco más de 300€ y me gustó sobre todo el sistema operativo, la política de actualizaciones y la cámara, alrededor de 400€ el A54 5G, sería mi recomendación. Christopher, mejor cámara por 500$ o menos. Christopher, me cago en la leche, me duele la boca de decirlo. Por 500€ intenta llegar a un Pixel 7a, haz lo que tengas que hacer para poder llegar al presupuesto. Cuesta un poquito más de 500€, seguramente con alguna promoción es muy probable que llegues. Otros teléfonos que están increíbles por ese precio más o menos, el Nord 3, camarote, lleva el IMX 890. Más caro, el Nothing Phone 2, pero sinceramente, si buscas cámara, alrededor de los 500€ Christopher, el Pixel 7a, que te lo decimos siempre. Víctor 13 Pérez, preguntaza, iPhone 11 reventado, lo tiene el tío. No sé si cambiarlo por el 15 cuando salga o por un Android top. Víctor, yo una bola de cristal no soy. Aramí Fuster, a día de hoy, todavía no soy. No puedo adivinar el futuro. Sí que es verdad que se sabe un poquito y el iPhone 15 será verdaderamente parecido al iPhone 14. Pero eso no es muy relevante para la pregunta que tú haces. Lo más importante es, ¿quieres salirte de iOS? ¿Quieres salirte del ecosistema de Apple? ¿Quieres dejar de llevar un iPhone en el bolsillo por el ecosistema? Si es que sí, yo te invito de corazón que pruebes Android y que le des una oportunidad y te daría la misma respuesta en el lado opuesto. Si me dijeras, tengo un Android, pruebo un dispositivo con iOS, te diría que sí, porque lo mejor que puedes hacer es probar y tener tu propia opinión. Yo desde aquí, si estás encantado con iOS, comparte un iPhone, tío. Se acaba la conversación. Pero si hay cosas que te chirrían, dale una oportunidad a Android, que en la gama alta hay teléfonacos. Vamos con Quique Gamero. Pixel 7 o OnePlus 11. Vengo de un OnePlus 8 Pro. Telefonazo en su momento, ¿eh? Ay, Quique, antes de nada, te doy la enhorabuena. Tienes muy buen gusto. La verdad, el OnePlus 11 y el Pixel 7 son dos teléfonos que me encantan, que yo los veo y se me cae la lagrimita. Y son dos teléfonos que los veo y digo, madre mía, cualquier persona que se los compre, no se está equivocando. Y la verdad que me pone muy contento. Son dos teléfonos diferentes. Mira, el OnePlus 11 es un teléfono más potente, es un teléfono más grande y es un teléfono que tiene más carga rápida. En esencia, hay más detalles, ¿de acuerdo? Creo que el OnePlus 11 es un teléfono como más completo. Ahora bien, el Pixel 7 tiene dos fortalezas que prácticamente son inigualables. Tiene mejor cámara, tiene mejor sistema operativo. Y a mí me gusta un poco más porque es más pequeño. Entonces, valora potencia, carga rápida y seguramente tamaño de pantalla, el OnePlus. Cámara, sistema operativo y teléfono más pequeñico, el Pixel 7. Con esa información, decide, pero vas a acertar con cualquiera de los dos. Ademir nos pregunta, ¿vale la pena un iPhone XS Max? XS Max, madre mía, el XS Max. Salió el XS, el 11, el 12, el 13, el 14 y ahora va a salir el 15, tío. Por 280 dólares. Un chollo no me parece. Muy caro tampoco. Yo solo te diré que gastarme casi 300 dólares en un teléfono que tiene casi 5 años, tío, a mí me cuesta. Por mucho que sea Apple y por mucho que los teléfonos de Apple duran en el tiempo, esto lo sabemos todos. Pero sinceramente, yo no me gastaría 300 dólares en un teléfono tan antiguo. Que no está mal, pero sinceramente, yo no lo haría. Alex nos pregunta, ¿Z Flip 5 o S23? Priorizando cámara y tamaño compacto. Si priorizas cámara, yo tengo la sensación, es un análisis que veréis en breve en el canal o ya lo habréis visto, según cuando se haya publicado este vídeo. El S23 creo que tiene una mejor cámara que el Z Flip 5, sinceramente. Y es un teléfono un poquito más tradicional. Lo que pasa es que comparas dos cosas. Si priorizas cámara, yo me quedaría con el S23. Si priorizas tamaño, me quedaría con el Flip. Ya sé que es una respuesta un tanto complicada, pero los dos afectan directamente a estos dos parámetros. Al final, la pregunta y la respuesta aquí es, ¿estás dispuesto a tener un teléfono tipo concha? A mí me gustan mucho. Primero, principalmente en esta comparativa, ten en cuenta, Alex, que lo que vas a perder es batería, principalmente. El Flip tiene menos batería que un S23, ¿de acuerdo? Esas son las grandes diferencias. Hay más matices, evidentemente, entiéndeme. Si quieres un teléfono tipo concha, cómprate un Flip. No te vas a arrepentir, está francamente bien. Si quieres un teléfono más tradicional, el S23 es una compra más sensata. Piclax nos pregunta, hola, ¿vale la pena el Poco X3 Pro en la actualidad? Pues mira, el Poco X3 Pro es un teléfono que me encantó. Es un teléfono que se llevó el sello de recomendado por topes de gama, pero amigo, se lo llevó en su momento. Es un teléfono que tiene bastante tiempo en el mercado. Ahora bien, pasa una cosa. Aquí este año 2023, los teléfonos de acceso y de gama baja son bastante malos. Bastante, bastante malos. Entonces, en otras circunstancias, te diría, no te lo compres. Pero a día de hoy, y viendo los teléfonos que se están presentando en el año 2023, te diría que un Poco X3 Pro no me parece una mala compra. Y si además lo encuentras a un precio razonable, yo te digo que sí. Mike nos pregunta, tengo el Galaxy Watch 4, ¿vale la pena cambiar al 6? Sinceramente, no. Y te voy a decir una cosa con total sinceridad. O sea, llevando un Watch Ultra de 1000€ en la muñeca, y he llevado dispositivos con Wear OS, y he llevado los Apple Watch, el 4, el 5, el 6, he tenido de todo. Los wearables los puedes estirar mucho más en el tiempo. A diferencia de un teléfono, que también te puede aguantar 2-3 años perfectamente, un wearable, un reloj inteligente, puedes estirarlo bastante. ¿Es mejor el 6 que el 4? Sí. ¿Tiene más medidores? Sí. ¿El sistema operativo es mejor? Sí. ¿Merece la pena el desembolso económico? Sinceramente, creo que no. Sobre todo, ¿por qué? Porque las tareas del día a día, que van a ser pagar, contestar una red social, poder ver los pasos, poder medir el sueño, te lo va a hacer perfectamente bien el 4. Entonces, mi opinión. Si no te va mal el 4, no te lo cambies. Francisco nos pregunta, sin límite de presupuesto, ¿eh? Aquí el Francisco va a todo pagado. Que dure varios años. Fluido, buen rendimiento, batería, y además que te quiera, ¿no? Es lo que vas a pedir. Francisco, además que te doy un besito por las noches al acostarte. Quieres un teléfono de gama alta. Sobre todo porque son los más potentes, son los que más actualizaciones van a tener, y sobre todo porque son los más fluidos. Ahora bien, aquí Apple, duela o no duela, es el rey. No por nada, porque es el teléfono que más valor aguanta en el mercado. Van pasando los años y no se devalúa tanto a nivel económico. Y luego también la política de actualizaciones. Ningún teléfono en Android se actualiza más que un gama alta de iOS. Esto es así, que se actualiza una barbaridad. Entonces, desde aquí te diría que si no tienes limitaciones a nivel de sistema operativo, seguramente la compra de un Pro Max sería lo más sensato. Porque es el teléfono con mayor duración de batería del mercado y es el teléfono uno de los más potentes y que más se va a actualizar. Así que encaja de lleno con lo que estás pidiendo, Francisco. Arad nos pregunta, hola Carlos, ¿cuál es tu podio de las 5 mejores cámaras del año hasta el momento? Saludos desde México. Mira, te voy a contestar, pero no te lo voy a poner en orden, porque ¿sabes lo que pasa? ¿Qué es la mejor cámara? El que de noche sea bueno, que el angular también, el vídeo, el selfie es muy difícil. Te voy a decir 5 teléfonos que para mí son garantía absoluta de tener un camarote. Pixel 7 Pro, sensor principal espectacular. Huawei P60 Pro, una cámara súper versátil, un fantástico teleobjetivo y una cámara muy todoterreno. Luego tenemos el S23 Ultra. Quizá en fotografía no sea el mejor, pero tiene un selfie fantástico y uno de los mejores apartados de vídeo. Y te voy a decir dos más. Mira, te voy a decir, por ejemplo, el Vivo X90 Pro, nos encantó la cámara del Vivo, súper equilibrada, funcionaba bien en prácticamente cualquier parámetro, en cualquier sensor auxiliar, fantástico. Y luego el Xiaomi 13 Ultra, una cámara increíble, un muy buen modo retrato y un muy buen teleobjetivo. Repito, ordenarlo es complicado, porque según tus necesidades, pero esos 5, da gusto verlos. Luis nos pregunta, ¿tablet buena, bonita y barata? Alrededor de los 325 euros. Xiaomi Pad 5. Pero Carlos, si acaba de salir la 6. Efectivamente. Pero la 6 cuesta bastante más. Y la 5 la vas a poder encontrar por poco más de 300 euros. ¿Es mejor la Xiaomi Pad 6 que la 5? Sí. ¿Merece la pena el desembolso económico? Pues sinceramente, no demasiado. Por poco más de 300 euros, la Xiaomi Pad 5 sigue siendo un bicharraco. Te lo garantizo. Zaitk nos pregunta, ¿Samsung A54 o Poco F5 por 70 euros más? Ay, hostia, que buena pregunta. Dos teléfonos que me encantan. Y son dos teléfonos que te diría que te los puedes comprar con los ojos cerrados. Con sus pros y con sus contras. Con sus debilidades y sus fortalezas. Pero sinceramente, si me dijeras, por 70 euros más, sí. Sí que merece la pena. Creo que tiene mejor procesador, tiene más carga rápida. Sí, yo creo que merece la pena. O sea, creo que son dos, sobre todo por el procesador. O sea, creo que te va a merecer la pena si me dijeras, oye, Carlos, son 100 euros más, son 150 euros más. Te diría, dale una vuelta, ¿de acuerdo? Pero el Poco F5 me parece un teléfono más top. Además, también tenía más brillo en la pantalla. Sí, me parece mejor teléfono. Desde aquí, sí, yo me compraría por 70 euros más el Poco F5. Luisfa nos pregunta, Carlos, sácame ya. Mejores auriculares de Apple, calidad, precio. Abrazo, crack. A ver, Luisfa, calidad, precio. En Apple son cosas difíciles de entender, ¿de acuerdo? Porque son complicadas. Yo te tengo que decir lo obvio. Y es, ¿qué tipo de auricular quieres? Y me vas a entender. Te tienes que comprar o los Airpods 3 o los Airpods Pro. ¿De acuerdo? Es un poco lo lógico. Los 3, ¿qué tienen? Principalmente, ¿qué no tienen? No tienen almohadilla. ¿De acuerdo? Tecnológicamente, a nivel de audio y a nivel de tecnología, son muy parecidos a los Pro. Por no decirte que casi calcados. Pero la principal diferencia es que no tiene almohadilla. No tiene una cancelación de ruido pasiva. No puede tener activa, pero no pasiva. No tienes aislamiento físico. Entonces, para mí esa es la gran diferencia. Yo, de todo el catálogo de Apple, te lo hice una persona que ha tenido los Airpods normales, ha tenido los Pro, ha probado los 3. Yo creo que los Airpods Pro, si encuentras una pequeña promoción, me parecen los mejores de su catálogo. Sinceramente, ¿eh? No son baratos, pero son una buena compra. Diego, un Samsung S20 FE este 2023. Diego, pues yo qué sé. Si te cuesta 200 pavos, cómpratelo. Si te cuesta 250 euros, te lo puedes comprar. Yo más de ahí ya lo pagaba. Sinceramente, el S20. Salió el 21. Salió el 22. Salió el 23. Madre mía, el tiempo, qué rápido pasa. Me cago la leche, de verdad. Es un buen teléfono en su momento. Nos gustó. Yo no pagaría más de eso. 200 dólares, 200 euros como máximo. Ekaids nos pregunta. Actualización de un Mi 11 Lite. Tengo presupuesto de 250 a 300. Mira, las versiones Lite de Xiaomi, tú lo sabrás mejor que yo, porque lo tienes, se caracterizan sobre todo por diseño, por ergonomía, por ligerezas. Son teléfonos que no son los más potentes ni los más tecnológicos, pero sí que son los más bonitos. Entonces, mi pregunta hacia ti sería. ¿Quieres seguir por ese camino? Si es así, el Xiaomi 13 Lite es un teléfono extremadamente, que pasó desapercibido. Muy poca gente lo conoce. Aquí lo analizamos y me parece uno de los teléfonos más bonitos del año, pero sin discusión. O sea, me parece precioso. Además, pesa súper poco. Entonces, si estás contento con lo que te ofrece un Lite, el Xiaomi 13 Lite te encaja. Igual te cuesta un poquito más, pero creo que merece la pena. Josué nos pregunta ¿Tu top 3 en cámaras fuera de iPhone y de Huawei? Pues lo tengo bastante claro. Fuera de iPhone y de Huawei, te voy a decir, sin lugar a dudas, el Pixel 7 Pro. Luego te voy a decir el Vivo X90 Pro, un camarote espectacular. Y luego ya la cosa se pone complicada, porque hay alternativas muy, pero que muy top. Mira, te voy a decir que seguramente el Xiaomi 13 Ultra. No es una cámara perfecta, pero lo estuve probando en la presentación en China y volví con unas fotos increíbles. Así que el Pixel, el Vivo y el Xiaomi serían mi top 3. Niki Gomo nos pregunta ¿Oneplus Buds Pro 2 versus Lean Buds S versus Samsung Galaxy Buds 2 Pro? Te voy a dar una contestación que igual no te gusta. Cómprate el que te salga de las narices. O mejor dicho, comparte el que te salga de las orejas. ¿Sabes qué ocurre? Los auriculares en esta gama de precio son verdaderamente parecidos. Y te lo digo yo que aquí probamos todos. A nivel de micrófono, a nivel de audio, a nivel de cancelación. Todos son prácticamente idénticos. ¿Sabes lo que ocurre? Hay diferencias notables en un auricular cuando me dices oye Carlos, me compro la versión de 50 pavos de Xiaomi o me compro la versión de Apple de 250. Hostia, ahí sí que hay mucha diferencia. Pero estás hablando de tres auriculares que hemos probado y que nos encantaron. Tres auriculares que tienen cancelación de ruido, muy buena calidad de audio y a nivel técnico, capacidades, reproducción de audio en alta fidelidad. Todo lo soportan. Entonces de ahí te diría que te compres el que quieras, pero me voy a mojar y me voy a mojar con los Lean Buds S. Yo me compraría esos, pero de verdad cualquiera de los tres están genial. Mancheguito BMW, madre mía, qué nombre más guay. Oppo X5 Pro o Samsung S23, priorizo cámara y pantalla. Mira, la cámara del Oppo Fine X5 Pro me parece mejor que la del S23. Sí, sí, a ojo, que me estás diciendo S23, no me estás diciendo S23 Ultra. ¿Te habrás equivocado, Mancheguito BMW? Voy a suponer que te has equivocado, porque hay bastante diferencia entre el S23 y el S23 Ultra. Mancheguito, yo creo que te has equivocado. Y voy a suponer que es el Pro contra el Ultra. Yo me compraría el Oppo Fine X5 Pro, me gusta más la cámara del Oppo. En pantalla son prácticamente calcados, hay muy pocas diferencias. Es que la cámara del X5 Pro es espectacular. Ahí va mi respuesta. Bueno, chicos, chicas, estas han sido las preguntas y las respuestas en una nueva sección del recomendador, lo decimos siempre, estamos aquí a vuestra disposición. Aquí debajo, además, en la descripción os dejaremos un enlace a muchos de los productos que hemos estado hablando aquí en el vídeo para que tengáis la máxima información. Si te lo quieres comprar, si lo quieres compartir con tu vecino, con tu primo, con tu compañero de trabajo, si quieres comprártelo, siéntete libre. Así que nada, familia, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto aquí, en Topes de Gama. Chao. Chao. Gracias por ver el video.